Nos vamos a ir con Cotorrete, mi queridísimo Cotorrete, está entre gallinas, entre pollitos, entre huevos. Cotorrete nos tiene preparado la sección, sorry, porque las gallinas ponen huevos. Tú sabes por qué ponen huevos las gallinas. Cotorrete, te estoy viendo. ¡Adelante, Cotorrete! ¡Hola, amiguito! ¿Te has preguntado por qué las gallinas ponen huevos? Fíjate, el ovario de las gallinas contiene óvulos, células gigantes que acumulan reservas de grasa, es decir, la yema, y que llevan en la superficie el germen o el polo animal. Cuando el óvulo adquiere, la madurez se desprende. La gallina pone un huevo rodeado de una cáscara calcáreo. Si el óvulo ha sido fecundado y el huevo es luego empollado, nacerá un polluelo. Esta es la verdadera función del huevo. Para tener polluelos, que saldrán de los huevos en cuanto puedan romper la cáscara después de haberlos incubado la gallina. Pero debido a su riqueza alimenticia, el huevo sirve también para la alimentación humana. Los huevos que la gallina no incuba, nos lo comemos. ¡Qué interesante! ¿Qué les parece, amiguitos en casita? Muy bien, Cotorrete. ¿Por qué las gallinas ponen huevo? Y son ricos los huevos, amiguito. ¿No se te antojan unos ricos huevos estrellados? ¡Ah, qué sabroso, amiguitos en casita! Quiero enviarles un saludo. Gracias, gracias a todos mis amiguitos. Cotorrete se encarga de la sección Zohori. Así que iba a decir Zohori se encarga de la sección de Cotorrete. Es al revés. Cotorrete se encarga de la sección Zohori. Siempre nos tiene cosas padrísimas. Gracias a tus comentarios. Así que, Cotorrete, disfruta unos ricos huevitos estrellados con chorizo o con tocino. ¡Mmm, qué rico, mi queridísimo Cotorrete!